Buenos días, buenos días a todos. Pueden ver que vamos a dar el arrancón aquí para Boca Beach. Ya todo listo. Y vámonos hasta Boca Beach. Ahí estamos ya alistándonos, madrugando, según, pero ya. Siete de la mañana. Saludos a todos los amigos. De choperos y más, amigos viajeros. Ahí está. Ahí se nos van a incorporar unos en el 40. Otros en Colima y otros en Manzanillo. Y ahí vamos. Todo al 100, primeramente Dios y todo, que salga como tiene que ser. Buen día, un abrazo para todos.